¡Tigue! ¡Ahí viene el tigue! ¡Ahí viene el tigue! ¡Tigue! 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 ¡Qué bonito también viene el gordo! ¡Monito! ¡Monito! ¡Qué bonito! Y también viene la vegetalina, también viene la vegetalina, la vecina. ¡Ahí viene la vegetalina! ¡Ah, perrina! ¡No, pero ahora la perrina, la coneja! ¡Ahí viene la conejita! ¡Saltando la coneja! ¡Ahí está! ¡Y también vota! ¡Las veterinas! ¡Eh! ¡La veterina!